El fin de semana pasado, la Banda Sinfónica de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en total 59 personas, viajaban a Madrid para realizar un concierto de Semana Santa en colaboración con la Hermandad de La Paloma, organizado por el Ayuntamiento de la Capital de España. La verdad es que fue un concierto, no me corresponde a mí decir cómo estuvo, pero desde nuestro punto de vista fue un concierto magnífico y recibimos muchísimas felicitaciones del Ayuntamiento de Madrid, de la propia cofradía de La Paloma, de los asistentes al concierto y que al final aplaudieron de pie durante casi cinco minutos a la actuación de nuestra banda, nos felicitaron, en fin, muy bien, una experiencia muy buena para la banda y muy gratificante para los que la acompañamos. Sin duda, una experiencia muy gratificante y enriquecedora para la banda y la hermandad.